Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí acompañándonos, ya que estás aquí te pido que de una vez dejes tu like, no te voy a olvidar si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a nuestro canal, así que cada vez que uno suba un video y pongas esa campanita de notificaciones, me olvidaba, así cada vez que uno suba un video ustedes pueden ser notificados por YouTube que hay un video nuevo ahorita como ven ya me estoy arreglando, bueno lo poquito es no arreglando sino que el pelo enlizando el maquillaje, pues lo más natural que se pueda, ahorita vamos a ir a una, este, la hija de mi sobrina cumplió años está cumpliendo dos añitos, ella cumplió años, ahorita ya estamos en diciembre, ya tiene una semana que cumplió años pero, este, fue como los últimos de noviembre que ya cumplió años, pero hasta ahorita le van a hacer un pastelito y una piñata, algo súper chiquito, simplemente nada más para que quede para el recuerdo más, más bien así, y lo que estoy haciendo ahorita voy a empatar su regalo, déjame les enseño que es lo que es porque no sé si lo van a abrir ahí o lo van a abrir después o no se va a poder grabar bien en lo que viene siendo el regalo, les voy a enseñar, estas son cositas extras este es el regalo, la caja está grandecita, no pude encontrar un tramo más chiquita, a ver si no se emocionan que les traigo un regalote grandecísimo bueno, les compré esta, es la Baby Alive que le puedes poner comidita, este, aquí ya viene con comidita también trae su tetera, eh, para ser sinceras no sé que más hace, aquí vienen todas las instrucciones viene también con pañalitos, yo creo que lo tienes que, la tienes que cambiar entonces, eh, le compré esta, 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 lo que viene siendo esta, Baby Alive aparte de tener la muñeca, es esto, este, también viene con cositas extras que tú le puedes comprar aparte, y que fue lo que hice, pues le compré comidita aparte para que pueda hacer más aquí cuando se le termine esta digo, esta la que tiene aquí abajito, eh, viene con una cucharita extra, aquí tiene, miren aquí están, este, las comiditas extras y los sabores, aparte de esto, tiene la muñequita también le agarré lo que viene siendo como la mantillera, viene otra tetera, este, viene como las wipes, si lo miran aquí abajo este, y otras cositas más también, este, pero se me hizo muy bonito para que pueda jugar con ella y cositas diferentes que se puedan hacer, aquí atrás es donde también se mira donde la, la licuadora si funciona, según aquí, como les digo, al rato le pregunto cómo estuvo, si le gustó o no le gustó aquí donde ya se hace del baño y la tienen que cambiar, y pues ya donde juegan con ella entonces ya la voy a poner aquí, como les digo, del lado quepió muy bien, la caja si se mira grande pero como digan, tampoco no tan grande exageradamente, otra cosa no tenía tampoco para envolverle y me encontré que tenía este en el, no tuve tiempo de ir a la tienda, entonces me encontré este que tenía ya en el clóset, entonces pues ya este es el que voy a usar, ya lo tengo aquí y al cabo lo importante es lo que viene adentro, esto se va a romper y tirar voy a guardar esto, también no tenía moño, entonces le voy a agregar, este me lo encontré también, entonces si tiene los colorcitos ahí azulito y todo, entonces voy a comenzar a empacarla volverla porque, pues ya es hora, comienza ahorita a las 3, pero como les digo, es algo muy chiquito es un pastelito chiquito en familia, entonces no van a esperar algo grandísimo, verdad entonces, vamos a ver en el regalo así quedó, pues mira, quedó muy bien, a pesar de que no tenía eso planeado, o sea, de que no tenía el papel de regalo ni tenía, o sea, supuestamente yo no había ido a la tienda, mis pensamientos era comprarle otro de papel de regalo y otro moño pero pues igual, quedó muy bien así, me gustó, estaba muy bien, y entonces ya vamos a ir a la fiesta miren, les voy a enseñar, ya vamos para el party, pero antes les quiero enseñar donde amaneció Leo, fue amaneciendo dentro del correo ahí está adentro, yo creo que, yo creo que es una señal, niños, que ahorita han comenzado a escribir la santa, eh no le han escribido ni una cartita para que la puedan poner ahí, yo creo que por eso él, no no, él está esperando, durmió ahí, a ver si a estos niños se les ocurría escribir algo para que él se los pueda ir a dejar la noticia, ¿verdad chiquillos? sí, no a ver, ¿cuál es su piñata? a ver, a ver la piñata, ¿cuál es la piñata? a ver ¿de la L? L yo no, yo no, yo no creía una niña becomes happy birthday ¡Ábrelo! Yo pensé que lo había pegado. ¡Ándale! Voltea a salir realito. ¡Ah, ya sabe! ¡Ábrelo! ¡Ándale! ¡No va a poder! Me eché con el regalo. Ximena. ¡Blue! Tiene los mismos colores. ¡Ah, ya no regañó la dueña de la casa! ¡No! ¡Tú también vino! ¡Ay, la caja! ¡Ay, la caja! ¡Vamos a ver quién se ve la caja! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ay, ayúdenme! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Demuélete! ¡Ay, más! ¡Mamame, hijo! ¡Ay, más! ¡Ira! ¡Abrele! ¡Ira! ¡Dale, thank you! ¡Wow! ¡A ver! ¡Wow! 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 ¡Dale, thank you! ¡Ay, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de! ¡A ver! ¡Qué, lo de, lo de, lo de, lo de! ¡A ver! ¡Wow! ¡Ira! ¡Ay, hay más comiditas! ¡Se le hace comida! ¡En la, en la batedora! ¡Le echan la comidita para que se la des! ¡Se la comió ella! ¡No te vas a comer tú! ¡Es para la baby, ok! ¡Era de la monita! ¡Mira, aquí le vas a cocinar a la baby! ¡Y luego, ahí tiene los diapers! ¡Una diaper! ¡Mira! ¡Mira, otro mecanito! ¡Oh, no! ¡She did it! ¡Wow! ¡No, no es para ti! ¡Wow! ¡Ay, amor! ¡No es para ti, Jimena! ¡Hey! ¡Jimena! ¡Girl! ¡No quepes! ¡Abrazo por el regalo! ¡Dale! ¡Amadrina! ¡Dale un abrazo! ¡No! ¡Se sentó horrible! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me tengo que sentar! ¡Estoy pesada! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Thank you! ¡Ay, qué chichita! ¿Y Alito? ¿Alito? ¡Alito! ¡Alito! ¡Aquí, dame un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Hey! ¡A Leonardo! ¡A Leonardo! ¡A Leonardo! ¡A Leonardo! ¡A la carita! ¡Dale un abrazo! ¡A Leonardo! ¡A Leonardo! ¡A ver! ¡Pony Camper! ¿Cómo hacíamos esto? ¿No se le dobló la patita? ¡Ya la quebraron toda! ¡Qué gusto! ¡Póngasela! ¡No se usó a dos! ya les muestro el pino de mi hermana creo que se llama bueno en inglés es el nutcracker con rascanueces, no estoy segura los ganaditos ese se va está bien bonito y arriba tiene esta estrella junto con un cuadro acá por este lado quiere estar en este dorito arreglado de rosita era muy bonito y pues allá siguen con la decoración del happy party y los niños comiendo es el baby es el baby no es para ti es el baby es el baby es el baby sí, 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 sí A ver Si se meó Si se me hizo el baño Está mojada Mira, tócalo, Jimena Cámbiale el pampir Mira, está dando mi piso esta buena Ándale, mira Mira, chécala, si hizo pipí Mira, mira Mira, Jimena Eso pipí Cámbiala, tócala Tócale Tócalo el pampir Mira, qué asco El putzi El putzi Hola, pon un pampir nuevo Mami Y la cumpleaños Y la cumpleañera No le he traducido No A ver Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday To Jimena Happy birthday Happy birthday To you Happy birthday Súperla, súperla Cómple a vela One Two Two Three Acerca se Dale, dale A ver Más, más, más Más Fuerte Mordida 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 No lo planes No lo planes No lo planes 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Ya la vaina de mocos Ya la vaina de mocos Ya la vaina de mocos ¿Está bien? No, no es muy bueno el pastel No, no es muy bueno el pastel No, no es muy bueno el pastel ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Mmm! ¡Good! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!